... Un grupo de profesores de ideas afines coincidieron hace unos años... ...en el Instituto de Fuente de Bojuna... ...en la comarca cordobesa del Alto Guadiato... ...decidieron comprometerse para mejorar el centro... ...y el resultado fue el colectivo Brumaria... ...han puesto en marcha diversos proyectos audiovisuales... ...dentro y fuera de las aulas. El lenguaje audiovisual como instrumento... ...para favorecer la convivencia en el centro... ...esta es la principal apuesta de un colectivo de profesores... ...que ha encontrado en la localidad cordobesa de Fuente de Bojuna... ...un escenario muy real para desarrollar... ...una innovadora metodología educativa. Nace un poco como necesidad... ...necesidad de trabajar de manera colaborativa... ...de manera en equipo... ...necesidad de trabajar de manera grupal... ...y creer en la educación... ...la educación... ...y aquí entra la otra parte que es el compromiso. Explicamos al principio... ...normas básicas de composición de imagen... ...explicamos tipos de plano... ...explicamos un poco teoría de la imagen... ...y una vez que los niños adquieren esos contenidos... ...pasamos al retoque fotográfico... ...una vez que los niños adquieren las destrezas... ...del retoque fotográfico... ...pasamos a la edición de vídeo... ...y entonces empezamos a hacer estos motions... ...pequeños documentales... ...spots publicitarios... ...cortos de ficción... ...hay un momento en que ellos mismos... ...te crean el guión... ...te crean el guión técnico... ...te hacen los tipos de plano... ...que en cada momento debe llevar el producto audiovisual... ...y en fin... ...se hacen autónomos. Desde la creación del colectivo Brumaria... ...se celebran todos los años en el instituto... ...unas jornadas de poesía visual... ...los alumnos a través de la imagen... ...pueden expresar sus sensaciones y emociones... ...de cara a ir conformando su aprendizaje futuro... ...nos guste o no... ...la cultura del siglo XXI... ...no es una cultura libresca ni erudita... ...es una cultura audiovisual... ...y muchas veces de hecho... ...lo audiovisual nos ayuda a explicar... ...la literatura previa... ...pensar a los principios de la literatura del siglo XX... ...el concepto fundamental ahí... ...o la figura retórica fundamental es la metáfora... ...por qué explicamos siempre una metáfora... ...que es un concepto absolutamente visual... ...con palabras... ...por qué no se explica una metáfora con imágenes... ...en vez de explicar en qué consiste o dar una definición discursiva... ...de la greguería de Ramón Gómez de la Serna... ...del inicio de la vanguardia en España... ...por qué no realizar... ...como hacía el propio Ramón Gómez de la Serna... ...que dibujaba su propia greguería... ...por qué no realizar... ...una imagen que explique en qué consiste la metáfora... ...la metáfora al final es una cuestión de imagen... ...y no de texto literal ¿no? ...son chavales bastante buenos... ...que todavía... ...pues se fían de sus profesores... ...y muy participativos la verdad... ...lo que pasa que bueno... ...el espíritu crítico y esa... ...el opinar y tal... ...les cuesta... ...todavía ¿no? ...son pasivos un poquito... ...pero esta... ...esta forma de trabajar... ...pues... ...a ellos les permite expresarse mucho mejor. Fuera del ámbito educativo... ...los miembros del colectivo Brumaria... ...coinciden en su compromiso... ...por favorecer el desarrollo social... ...de una comarca aislada... ...y eminentemente rural... ...su primer trabajo... ...ha sido un documental... ...sobre la tradición minera del Alto Guadiato. Llegamos en aquella época... ...se parecía que era un desierto... ...era todo seco... ...y a las siete de la mañana... ...nada más que cuatro perros... ...que se estaban paseando... ...y al pasar Granjuela... ...y llega a Peñarroya... ...era otra cosa. Quizás no se haya hecho... ...hasta este momento... ...porque a veces... ...tratar tu propia historia... ...es más complicado ¿no? Los miembros del colectivo Brumaria... ...somos todos de fuera de la zona... ...excepto Rosa... ...que es de allí de... ...de Peñarroya... ...y entonces pues hemos trabajado... ...con mucho descaro... ...sin ningún prejuicio... ...sin saber nada previamente... ...y quizás eso es lo que haya dado... ...frescura a las entrevistas... ...y a veces preguntar cosas... ...que luego nos hemos dado cuenta... ...que eran incómodas... ...para el pueblo... ...pero no para nosotros... ...ha sido una mirada limpia... ...no tenemos... ...ningún interés... ...en dar una visión... ...o en dar otra o... ...la riqueza de los yacimientos... ...unida a la ley general... ...del ferrocarril... ...que concedía autorización... ...para que se iniciara... ...la construcción... ...de las primeras líneas ferroviarias... ...hizo que acudieran... ...a estas tierras... ...compañías interesadas... ...en explotar el carbón... ...otra cuestión importante... ...del documental... ...es que... ...aunque tiene una... ...una proyección... ...en principio local... ...en realidad tiene... ...tiene también... ...una proyección global... ...no, al fin y al cabo... ...no se trata más que de un... ...pues de un proceso colonial... ...no, como otros tantos... ...que se han dado en España... ...y... ...como los que España mismo... ...está desarrollando... ...fuera de sus fronteras... ...no, tampoco es cuestión... ...de rasgarse las vestiduras... ...por lo que aquí pasó... ...cuando... ...seguimos un poco esta lógica... ...no, de... ...de capital, de beneficio... ...de inhumanidad... ...no... ...el documental ha suscitado... ...de nuevo el debate... ...sobre las secuelas... ...del negocio minero... ...el futuro... ...de las antiguas instalaciones... ...y los terrenos... ...que aún se encuentran contaminados...